Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, de que nunca más. Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, y a una bella en mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que entibias de tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, te alejaran de mí. Y otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Fuiste mía un verano, solamente un verano.